Dime esos ojos Papá, trema un fósil Sí, lo haré Quiero sujetarlo y decir Mi papá es domador de dinosaurios Somos una gran compañía Con millones de partes móviles Hola, ¿qué tal, tío? Todos trabajamos muy duro Para conseguir que esas partes móviles Sirvan de medio para un fin rentable Para todos ¿Feliz de verme? Eh, acércate al ordenador Dame esos ojos Es un auténtico diente de dinosaurio Va a alucinar Eres un buen hombre, Mike ¿Alguien llama a tu puerta? ¿Está viendo esto? ¡Todo el mundo fuera! Mike, ¿qué es eso? ¿Va todo bien? ¡Ay, qué hice ahora mismo! ¡Y luego te llamo! ¡Y luego te llamo! ¡Y luego te llamo! ¡Y luego te llamo! ¡Mayday, mayday, mayday! ¡Aquí, The Water Horizon! ¿Qué pasa? ¡Ahora no, mi amor! ¡Hay que llegar a los botes a la vida! ¡Mi esposa se llama Felicia! ¡Y mi hija Sidney! ¡Y volveré a verlas! ¡¿Me has entendido?! ¡Ahora no, mi hija Sidney! ¡Ah! ¡Y e me ya! AufCo! ¡No, mi hija Sidney! ¡Van town! ¡No, mi hija Sidney! ¡No, mi hija Sidney!